¡Buenos días, grupo! ¡Muy bien! A ver, más emoción porque es viernes. ¡Buen día, grupo! Yo soy Arley Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Que esto no significa que tenga relación con la desaparición de los estudiantes. No, que Murillo Karam no significó nada para él. Que fue un pasatiempo. Que donde pisa Leona no deja huella gata. Y que ya hay un nuevo viejito en la vida del ex policía más deseado de México. Pero son reuniones, ahora sí que públicas. Hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería Alejandro Encinas. El Consejo Estatal de Morena eligió a sus cuatro aspirantes a la candidatura para la Jefatura de Gobierno en 2024. La alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada. La titular de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, Mariana Boy. El subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell. Y el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfuch. Son los que aparecieron en la lista. Y mientras en Morena avanzan con su proceso interno en la oposición, el Partido Acción Nacional adelantó que el diálogo para llegar a un acuerdo se extendió y que si en su inmensa sabiduría Dios nuestro Señor lo permite, se definirá hasta el 5 de noviembre. El INE ordenó a Xochitl Galvez, otra vez, retirar el video de una entrevista que podría representar actos anticipados de campaña y campaña rumbo al 2024. No me jodas, Ine. El último año ha sido a campañas anticipadas y a través de la elección viene adentro y apenas te está retorciendo. En un comunicado y ante una denuncia interpuesta por Morena, el órgano electoral exigió al hidalguense actuar con prudencia, como los de Morena, y abstenerse de realizar pronunciamientos de índole electoral. O sea, que sigan jugando a que son coordinadores y no candidatos. La consejera Claudia Zavala recordó que la autoridad electoral avaló los procesos internos de los partidos políticos. Sin embargo, señaló que eso no da pie a que sean usados para hacer proselitismo, política que se reduce a un ¿me voy a hacer la tonta con tu amiguita? Pero tienes prohibido traérmela a la casa. A continuación, una excelente noticia, jóvenes. La Comisión de Debates de línea aprobó la realización de al menos tres debates entre las presidenciables para el 2024. ¡No saben! ¡Qué felicidad! Esta noticia me pone demasiado feliz, en éxtasis. Ahora ya sé que el próximo año puedo ver la nueva película de Spider-Man, el In Memoriam a Pacaso en Hijos de la Guayaba, y tres emocionantes debates entre Xochitl y Claudia. Sin duda pinta para ser un gran año. Pero eso no es todo. No, 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 jóvenes, no es todo. Porque el representante del PAN solicitó que no sean solo tres, que mejor sean cinco debates. Aunque el morenista y piñata de Jarfuch, Eurípides Flores, pidió esperar hasta que se elijan oficialmente a los candidatos a la presidencia en 2024. Híjole, ¿quiénes eran? El suspenso es terrible. El órgano electoral indicó que el número de debates será definido con las representaciones de las candidaturas, pero también dependerá del presupuesto aprobado para el INE, porque sin dinero no se pueden organizar. Así que ya lo sabe, lo escuchó por primera vez aquí, en el Daily Diario. El próximo año no habrá debates. Además, realizaremos una evaluación de resultados después de cada debate, lo cual nos va a permitir hacer ajustes en caso de que se requieran. Por supuesto, bienvenido a analizar la posibilidad de que se hagan más debates, pero eso requiere del consenso también de las otras fuerzas políticas, porque por ley tenemos la obligación de hacer dos. Durante su gira de campaña, que no es campaña, Xochitl Galvez llegó a Los Ángeles, California, para reunirse con un grupo de mexicanos radicados en Estados Unidos. Galvez tuvo dos encuentros y presumió su arribo a la Entidad 33, donde un grupo de mexicanos la esperaba a ella, y un grupo de la Border Patrol la esperaba a los mexicanos. Esta mañana, como parte de su agenda, estuvo con campesinos que se dedican a la pizca de fresas, aunque después tuvo que retirarse, porque ninguno de ellos le ofreció pernoctar en su casa. La coordinadora de la defensa de la 4T, candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, como no queriendo quedarse aún más atrás, también anunció gira por Estados Unidos para reunirse con la comunidad migrante. Ah, mira, como sus abuelos. Sheinbaum dijo que el objetivo de su visita será dialogar sobre los retos que tienen los migrantes y explicarles el significado de la Cuarta Transformación. Claudia, Claudia, Claudia. Ellos son los que mejor entienden de qué se trata la 4T. De que en México no hay trabajos y por eso tienen que irse a otro país para mandarnos los dólares que después el presidente presumirá como su logro en la administración. Además, aprovechó para agradecer el envío de remesas. Para el fortalecimiento de la economía mexicana por parte de quienes describió como héroes y heroínas, porque Sheinbaum también sabe que es gracias a todas esas heroínas que entran dineros a México. Existen comités de mexicanos en el exterior, en muchas ciudades, e incluso en el Consejo Nacional de Morena hay representantes de los migrantes mexicanos, particularmente que están en Estados Unidos. En esta nueva etapa, ustedes serán una pieza muy importante para la transformación. El Tribunal Electoral ordenó a Morena que responda a la impugnación de Marcelo Ebrard, quien ya lleva dos semanas afuera de las oficinas del partido, esperando con su carita suya, toda empapada, y una estampa de la rosa de Guadalupe en su mano suya. A través de sus redes sociales, Marcelo compartió muy emocionado la resolución del organismo como tratando de convencerse a sí mismo de que todavía tiene oportunidad. Luego de que este lunes solicitó al tribunal que ordenara a la Comisión de Morena admitir su impugnación al proceso interno. El dirigente de Movimiento Ciudadano y señor en situación de cara de papa pirata, Dante Delgado, anunció que el primer criterio que considerarán para elegir a su candidato presidencial es que sea una persona que sí escucha a la gente. El segundo es que tenga un fetiche por la humillación pública. Informó que predicará con el ejemplo y para ello compartió su número de celular e invitó a la ciudadanía a enviar propuestas de seguridad, de salud y de generación de empleos bien remunerados. En este programa estamos seguros que propuestas será lo único que va a recibir y de ninguna manera terminará con el buzón repleto de fotopollas. Pongo a disposición de la ciudadanía mi número de WhatsApp. Tú que estás viendo este video, te pido que propongas tus puntos de vista sobre seguridad, salud y empleos bien remunerados. Mándanos tu mensaje porque nuestro movimiento escucha. En Jalisco, Morena concluyó el primer filtro del proceso interno para definir quién será el candidato o candidata a la gubernatura, seleccionando a cuatro de los 49 inscritos. ¿Y adivinen qué jóvenes? ¡Exacto! No conoce a ninguno de ellos, pero como estas son las noticias, ahí le van. Clara Cárdenas obtuvo 77 votos, Carlos Lomeli, 75 votos, José María Chema Martínez, 65 votos, y Elizabeth Michel, hija del alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel, 40 votos. Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez, quien había dicho que si no lo elegían para el proceso interno se retiraría de la política, no obtuvo ningún voto de los 180 consejeros. Ni uno solo, jóvenes. Carencia de carisma que avivó los rumores de que el piloto de Fórmula 1 es adoptado. La Comisión Nacional de Morena aún debe validar las propuestas, ya que tiene la facultad de modificar esta lista y hacer con ella básicamente lo que se le antoje a López Obrador, excepto meter al papá de Checo Pérez, porque absolutamente nadie, nadie lo quiere. Y siguiendo con los nombres de gente que no conoce, pero ahora ama chaparros y con acento chistoso, en Yucatán también está definida la lista de aspirantes a la candidatura al gobierno estatal, que de igual manera serán sometidos a una encuesta de preferencias. Joaquín Guacho Díaz obtuvo el mayor número de votos con 42. Detrás de él se situaron la diputada federal Rocio Barrera con 17 votos, la senadora Verónica Camino con 14 votos y la legisladora local Yasmín Villanueva con 8 votos. Todos bien bonitos de su pirich. Fuera de la contienda quedaron los senadores Raúl Paz, quien renunció al PAN en 2022, y Jorge Carlos Ramírez Marín, quien apenas el martes hizo el ridículo abandonando al PRI para incorporarse al verde a cambio de que éste lo hiciera su candidato. ¿Ya viste, Marcelo? No eres el único, creyéndolo, campeón. El presidente López Obrador reconoció que tras la ola de violencia en Nuevo León y Zacatecas, aumentaron mucho los homicidios en el país. Da. De acuerdo con el gobierno federal, el martes, Nuevo León se posicionó como el segundo estado con más homicidios al registrar un total de nueve en tan solo un día. Ponte nuevo, ponte León, ponte chaleco antibalas. El mandatario también fingió lamentar la muerte de los seis jóvenes asesinados en Zacatecas y anunció que Sergio Giovanni Acevedo Rodríguez, único sobreviviente del grupo, ya se encuentra declarando ante las autoridades para conocer a fondo lo ocurrido en este hecho. ¿O no? Si es que en el hecho intervino el ejército. López Obrador dijo que su gobierno ya se encuentra trabajando para garantizar la paz y la seguridad en estas entidades del país. Pero usted sin prisa, señor, apenas lleva cinco años en la presidencia, no es como si hubiera tomado posesión ayer. No se apure, con calmita. Antier y ayer se nos incrementaron mucho los homicidios en el país, sobre todo antier. ayer ya hubo una disminución, pero bien localizados y estamos actuando, estamos trabajando. En otros asuntos, la Suprema Corte de Justicia aplazó la revisión de amparos contra la reforma eléctrica de López Obrador porque la Secretaría de Energía interpuso un recurso de impedimento para votar contra los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar. Nomás para ponerlos en contexto, cuando saben que es inminente una sentencia en su contra, irse contra el juez es una de las tácticas más usadas por los abogados en México. La otra táctica es hacerse presidente y criticar al Poder Judicial desde la mañanera y la otra y más común es sobornarlos y ya. Los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa levantaron el plantón que instalaron desde el jueves de la semana pasada exigiendo al ejército entregar la información que tiene en su poder para dar con el paradero de los 43 normalistas y advirtieron que a pesar de saber de lo que son capaces regresarán si el ejército no cumple sus demandas. Durante una conferencia de prensa acusaron que el actual gobierno no ha aplicado la justicia en este caso y que a pesar de que fue promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador llegar a la verdad, el presidente no ha cumplido. No podía saberse. A exigir al gobierno que lo que nos prometió no los cumplan porque fue una promesa en su campaña que él hizo. No somos necios lo que somos que queremos la verdad queremos saber dónde están nuestros hijos o qué pasó con ellos. En Zacatecas la Fiscalía General de Justicia anunció la detención de dos menores de edad presuntamente ligados con el caso de los seis jóvenes asesinados. En conferencia de prensa el titular de la Fiscalía Estatal Francisco José Murillo Ruiz Seco informó que los detenidos son dos jóvenes de 15 y 16 años originarios de Durango. Detalló que se les encontró en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército lo que motivó su entrega a la Fiscalía General de la República. Por su parte el gobernador morenista de Zacatecas David Monreal lamentó la condición que se está viviendo en el Estado y dijo que es producto del abandono pero no del gobierno no, de las familias así lo dijo. probablemente es un suceso más que no es ajeno al país que eso también debe de quedar claro hay una descomposición a nivel sociedad lo sucedido ayer en Nuevo León lo sucedido en Guerrero lo sucedido en Chiapas lo sucedido en Guanajuato lo sucedido en Michoacán lo revisen el tema el tema nacional del país y habla de una especie de fructura en el tejido social En información internacional en Estados Unidos se llevó a cabo la primera audiencia de juicio político contra el presidente Joe Biden por una presunta red de corrupción familiar o como le conocemos en México cualquiera que se apellide Obrador Los republicanos alegaron que Biden había mentido sobre los negocios de sus familiares en el extranjero y no había tomado medidas para aislarlos de sus deberes oficiales Sin embargo todavía tienen que probar irregularidades financieras También en Estados Unidos comenzaron a notificar a los trabajadores federales de un cierre de gobierno mientras el Congreso lucha por aprobar un acuerdo de financiación provisional El riesgo es que como ocurre cada año millones de empleados dejen de recibir su pago si los legisladores no llegan a un acuerdo de último minuto La Cámara y el Senado estadounidense tienen hasta este sábado 30 de septiembre para aprobar un acuerdo de gasto pues la financiación gubernamental al igual que la temporada de Chile en Nogada y la Feria del Rebozo en Santa María del Río San Luis Potosí expira el primero de octubre Este jueves Michael Gambon murió a los 82 años El actor que dio vida a varios personajes icónicos de los cuales mi generación solo ubica a Dumbledore pero según escuché a Víctor también salieron más películas de sus tiempos como no sé Macario una declaración de su familia emitida por su publicista dijo que murió tras un ataque de neumonía aunque testigos indican que en el cielo claramente apareció la señal de los mortífagos cabe destacar que es el segundo Dumbledore que se nos va ¿cuántos más Voldemort? en los deportes este sábado Saúl El Canelo Álvarez tendrá su primer pelea desde que discutió con Messi en Twitter y quedó como estúpida ahora el tapatío se verá las caras con Yermel Charlo en Las Vegas, Nevada según información los sitios especializados en boxeo la bolsa del combate entre Canelo Álvarez y Yermel Charlo será de 50 millones de dólares Canelo expondrá sus títulos super medianos en el fútbol mexicano comenzó la jornada 10 de la apertura 2023 con el partido que tiene menos rating que informercial a las 3 de la mañana en el estadio Jalisco Atlas recibió al Puebla los camoteros ganaron 3 a 2 otros duelos destacados del fin de semana son el clásico capitalino América contra Pumas y Toluca contra Chivas inició la semana 4 de la NFL y los mis reyes gordos en restaurante de alitas no podrían estar más emocionados los empacadores de Green Bay recibieron a los leones de Detroit en el Ambu Field quedaron 34-20 a favor de los visitantes jóvenes llegamos así al final de esta emisión ya se terminó y es viernes o sea y del diario hasta el lunes que tristeza que tristeza me siento más sola que nunca pero bueno no se pierdan hoy Canal Pop el mejor programa de espectáculos grabado en este foro y recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos y nosotros nos vemos el lunes a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media síganos en TikTok Facebook Twitter suscríbase a YouTube y por supuesto también nos encontramos en Abejorro.com yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario haz click aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como Abejorro Media ¡Gracias!